¿Qué tal humildes amigos? Soy Elduego y el día de hoy les traigo los mejores combos para Renzo el Destructor, y esta vez en su segundo estilo. Y si te gusta este video déjame tu valiosísimo like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video mío. Como siempre agradecer a todos aquellos que comentan en cada video, muchas gracias a todos ellos, y si gustas apoyarme de mejor forma te pido de todo corazón que utilices el código más humilde, el código deduego. Este es el mejor apoyo que ustedes me pueden dar, no olvides enviarme tus capturas comprando con mi código por mis redes sociales, y ya de paso únete a nuestro servidor de Discord y sígueme en Twitch para mucho más contenido, sorteos, torneos exclusivos y mucho más. Pero bueno amigos, sin nada más que decirles, empecemos con este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!